Al predicador en esta mañana, gloria al Señor, hermano Alfredo Gómez, que energía. Yo lo hago igual todavía, no piense usted que no. Lo que pasa es que no quiero ahora. Este baroncito que ustedes ven aquí, a ver, déjenme ponerlo para acá, para los que no lo conocen, esto es energía desde la cabeza hasta los pies. Y es una bendición de Dios aquí. Amén. Y Dios le ha amparado y le ha cuidado. Seis años, el diablo quiso hacer algo con él, pero no lo ha logrado y no lo va a lograr. Porque yo creo que aquí viene un gran siervo de Dios. Amén. Cruzó la 27 avenida. 37. 37 avenida en pleno tráfico, para allá y para acá. Se le escapó a los padres y la cruzó. Y Dios lo libró. Usted sabe de lo que estoy hablando. Amén. Gloria al Señor. El papá lo trae a la vigilia y lo va a seguir trayendo. Dos veces me lo han atropellado el carro. Amén. Sí, sabemos que el diablo ha tenido intención, pero aquí está André. Y es energía total. Una vez estaba aquí orando y él dando carrera y digo, ahorita, en esta vuelta, si en la otra le conté 12 vueltas, tuve que seguir orando. Era corriendo por acá y no había forma de que se parara. Amén. Y de verdad que le tenemos cariño a André, un servito de Dios. Yo quiero que le cantemos feliz cumpleaños. Amén. Y también quiero orar antes que llegue el tiempo por la hermana... Se me olvida siempre el nombre de la hermana Carolina. Amén. Hermana Carolina. Vamos a orar por ella. Ya está a punto de traer su bebé. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tiempo te queda? Estamos esperando. Me habían dejado para 18. Está esperando cualquier cosa. Le pregunté si no iba a celebrar el pervichado, pero dice que ya lo tienen todo listo. Gloria a Dios por eso. Bueno, así que de todas maneras cualquier regalo que usted le quiera dar es una bendición. Amén. Hermanos, le estamos pidiendo al Señor cosas importantes. Estamos pidiendo al Señor y creemos que Dios lo está haciendo ya. Amén. Gente que va a llegar. Y van a estar llegando familias de Cuba en estos próximos días. Recién llegados. Personas que van a necesitar el apoyo nuestro. Le damos bienvenida a los que nos visitan. Está el pastor Alfredo Gómez con su esposa. O Alfredi, que es hijo de Alfredo y su esposa. Y es una bendición tenerles aquí en medio nuestro. Dice Gloria al Señor. Y la iglesia le dice... Bienvenidos a la casa de Dios. Y es para mí una bendición ver a Juan. Gloria a Dios. Dios te bendiga Juan. Juan es la primicia de este año. Amén. Aceptó al Señor y lo estamos viendo fielmente aquí con nosotros. Y tenemos también a Manuel Tobar con nosotros por ahí detrás. Que ese día que no le veíamos, Gloria al Señor por esto. Amén. Francisco. ¿Qué es Francisco? Francisco, ¿hoy es tu cumpleaños? No lo entiendo. Pasa para acá Francisco, si acabas de decir que... ¿Cuánto más ha cumplido hoy? La pena. La pena. No le quede decirle nada. ¿No le quede decirle nada? ¡Más no le quede decirle nada. ¡Más no le quede decirla! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Padre te damos gracias Señor En esta hora por esta bendición que tú nos concedes De tener estos siervos tuyos aquí presentes Señor Te doy la gloria y la honra a ti Porque sabemos que son bendición para nosotros y para su familia Y que propósitos específicos determinados tú tienes con cada uno de ellos Te pedimos la bendición Señor para Andy Señor este niño el cual tú has elegido El cual tú has protegido y lo seguirás bendiciendo Señor A medida que él crezca y si tú no vienes antes Señor le veremos como un ministerio poderoso Yo lo declaro en el nombre de Jesucristo Así Señor para mi hermano Francisco bendice Señor en todo lo que él emprenda Todo lo que él quiera hacer de acuerdo a tu voluntad Señor Las puertas se le abran Bendice a su esposa bendice a sus niños Señor Esta hermosa familia Señor que tú le has dado a estos niños preciosos Ayúdale Señor tu amparo y tu fortaleza sea con ello y que se cumpla tu palabra Que tú eres escudo alrededor de él Que tú eres su gloria el que levanta su cabeza siempre En el nombre de Cristo lo pedimos Y te damos gracias Señor Porque han cumplido un año más de vida en tus caminos Y así te pedimos que sea hasta que tú vengas A ti la gloria y la honra gracias Señor Amén Feliz Feliz cumpleaños de Dios Feliz cumpleaños de Dios Feliz cumpleaños de Dios Feliz cumpleaños de Dios Felicidad que tengas en la vida Cállate en mi vida, a Dios de la gracia, me puso a visitar, al fin de otro mundo, el sol y 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 el sol. Cállate en mi vida, a Dios de la gracia, me puso a visitar, al fin de otro mundo, el sol y 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 el sol. Cállate en mi vida, gloria al Señor. Así que gracias a Dios por tenerte aquí. Cállate en mi vida, gloria a Dios. Cállate en mi vida, gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares. Me siento muy cómodo. Y ustedes se sienten cómodos. ¿Saben por qué digo esto? Porque somos una familia. Y no hay nada más grato que reunirse a la familia y sentirse cómodos los unos por los otros. El sentirse incómodo o molesto hace daño a la vida. Pero el sentirse cómodo da vida. Y el sentirse cómodo en un lugar como este, me estoy refiriendo a que todos los que somos lavados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos que sentirnos cómodos unos como otros. Si hay alguien que no lo mira bien a usted, trate usted de mirarlo bien. Si hay alguien que le niega una sendera...